estimados sean bienvenidos nuevamente a su canal Wallet Academy esta vez continuamos con el curso de gestión de la seguridad informática así que si quieres que este curso siga adelante siga habiendo mucho más material interesante recuerda suscribirte y darle al me gusta ahora sí sin más preámbulos vamos a iniciar con el curso en esta segunda clase vamos a tratar la continuación a lo que vimos la clase pasada en la clase pasada nos quedamos en la parte de metodologías de trabajo el cual nos quedamos en el concepto de defensa en profundidad esta vez vamos a trabajar desde este punto y vamos a continuar con la seguridad de las empresas las métricas de seguridad y cómo obtener la mejora continua en nuestra organización así que vamos a comenzar en la clase anterior tocamos como último tema la parte de metodologías de trabajo en el cual hablamos sobre la defensa en profundidad ahora bien esta vez hablemos de otra metodología totalmente diferente a lo que hemos visto y se trata de la metodología keys que significa keep it simple and secure esta metodología o este principio recomienda la implementación de partes sencillas comprensibles y con errores de fácil detección y corrección rechazando lo complicado e innecesario en el desarrollo de una solución la idea detrás de esto corresponde a la certeza de que las cosas simples y fáciles de entender suelen tener mejor aceptación que las cosas complejas además son mucho más fáciles de mantener y esto es muy importante para las soluciones de seguridad que muchas veces suelen caer en una excesiva complejidad lo que termina en soluciones inentendibles y difíciles de sostener debemos prestar mucha atención a esto y no caer en implementar lo que nos sea más fácil a una costa de minimizar la funcionalidad o perder el foco de nuestro objetivo por lo tanto es fundamental hacer un análisis completo de las soluciones disponibles teniendo en cuenta que a veces la complejidad de una solución es la única forma de que ésta satisfaga verdaderamente nuestras necesidades también hay que considerar los recursos con los que contamos para implementar un control de seguridad tanto humanos como de tiempo y dinero esto será fundamental para la toma de decisiones debido a que una solución compleja a la larga puede ser imposible de mantener por una organización pequeña en tanto que una demasiada sencilla puede no ser suficiente para los requerimientos de una organización grande entonces cuando se construye un edificio el proyecto empieza con el diseño de los planos luego se construye la base y el resto del edificio con cada puerta y ventana en su lugar como está especificado según los planos a continuación los inspectores verifican que el edificio esté bien construido y que siga las indicaciones de los planos notaron la cantidad de veces que aparece la palabra planos es porque son muy importantes los objetivos de una organización son los planos de un edificio deben estar bien definidos desde el principio para que todo el programa de seguridad esté desarrollado en base a ellos muchas veces las organizaciones toman el camino corto y empiezan a instalar aplicaciones de seguridad y a poner inclusive por ejemplo pegamento en los puertos UCB para bloquearlos si algunos hacen eso realmente el problema no está en lo precario de aplicar el pegamento sino en lo inútil de trabajar sin saber a dónde queremos llegar por lo que debemos hacer es empezar por una idea amplia y poco específica de lo que queremos obtener luego sobre la base de esas ideas pasaremos a trabajar en los detalles de las tareas que vamos a realizar para alcanzar los objetivos fijados el siguiente paso es desarrollar e implementar las guías estándares y procedimientos que van a soportar las ideas generales escritas inicialmente a medida que avanzamos en el proceso vamos siendo cada vez más específicos pero siempre con los objetivos principales en mente hasta llegar a definir cada una de las configuraciones necesarias para cumplir con nuestras metas es importante trabajar con esta metodología porque eso hace que no necesitemos realizar cambios drásticos ni rediseñar grandes partes de nuestros planes al principio puede parecer que este enfoque lleva más tiempo y trabajo pero a medida que avancemos notaremos que es el enfoque más sencillo práctico y acertado un programa de seguridad debe estar soportado y dirigido por la alta gerencia para luego ser distribuido hacia abajo en el árbol jerárquico hasta alcanzar toda la organización este enfoque se conoce como desde arriba hacia abajo de esta forma es fácil que toda la organización sea contagiada por los conceptos propuestos y se logre un trabajo armonioso y cooperativo este es un enfoque indicado si consideramos que la seguridad de la información debe ser prioridad dentro de los objetivos de la organización que son definidos como cualquier otro por la alta gerencia las empresas de forma consciente o inconsciente han volcado sus procesos de negocio a los sistemas de información con el fin de volverse más productivas ahorrar costos y poder realizar negocios en todas partes del mundo las empresas han transformado cada una de sus operaciones en parte de una aplicación informática la información que años atrás era almacenada en papel que podía guardarse en un lugar conocido leerse copiarse incluso destruirse ahora se encuentra dispersa en forma de ceros y unos dentro de varios medios de almacenamiento como memoria su se ve discos duros la propia cloud que se ha hecho más famosa y todo esto ha creado una amplia diversidad de fuentes de información que nosotros estamos encargados de proteger dentro de las filas de una organización que se rige por un presupuesto nuestros recursos para brindar protección y seguridad serán limitados algunas empresas asignan más capital a la seguridad informática que otras pero lo cierto es que todos en mayor o menor medida nos encontramos limitados en cuanto los recursos que podemos disponer para realizar nuestras tareas como buenos profesionales de la seguridad debemos tener en cuenta las necesidades de la organización con el fin de alinear las prácticas de seguridad con los objetivos de la empresa esto es imprescindible si pretendemos integrar la seguridad como uno de los procesos de negocio como vimos anteriormente el compromiso con la seguridad debe partir desde lo más alto del árbol jerárquico de una organización la alta gerencia para esto es necesario que las personas encargadas de definir los rumbos de la empresa vean la seguridad como un proceso que no los obliga a gastar dinero sino que les permite tanto ahorrarlo como ganarlo básicamente así aseguramos los sistemas de modo que no haya interrupciones de servicio estaremos ahorrando el dinero que perderíamos al no poder trabajar si les demostramos a nuestros clientes un compromiso con la seguridad de sus datos y con brindar un servicio de primer nivel estaremos ganando más dinero porque atraeremos más clientes y mantendremos contentos a los que ya tenemos estos son simplemente dos ejemplos de cómo podemos utilizar la seguridad informática con objetivos directamente relacionados con el negocio para todo profesional de la seguridad es de suma importancia tener la capacidad de exponer todos los conceptos ante los directivos de una empresa con el objetivo de llamar su atención como cada persona habla su propio lenguaje dependiendo de su área de especialización es imposible que podamos convencer al gerente de marketing sobre las ventajas del nuevo sistema de protección de datos personales si le marcamos que lo bueno del sistema es que está programado en python y que usa una capa de abstracción que permite extender el sistema y por medio de los plugin que se desarrollan utilizando un api del fabricante seguramente apenas escucha la palabra python dejará de prestarnos atención una situación muy distinta puede darse si le explicamos que tener un sistema de protección de datos personales permite asegurar a nuestros clientes que sus datos se encuentran protegidos por una tecnología muy avanzada que garantiza que nuestra organización cuidará de ellos y de sus intereses siempre debemos hablar en el lenguaje de nuestro interlocutor esta es una de nuestras tareas como verdadero profesionales es una excelente idea que antes de hablar con una persona ajena al ámbito de la seguridad informática tengamos unos minutos para reflexionar acerca de qué ventajas podemos exponer ponernos en la piel de la otra persona y analizar sus necesidades permitirá conectarnos mejor con cada uno de los integrantes de la empresa recordando estos consejos podemos lograr que la seguridad informática sea vista en toda la organización como algo necesario que no se hace por obligación sino por necesidad ya que mantener la empresa segura beneficiará a todos no podemos hablar de seguridad si no tenemos la capacidad de medir de alguna manera su estado por eso es necesario contar con una metodología que nos ayude a comprender en detalle nuestra situación actual siendo más específicos es necesario que por lo menos podamos contestar a la pregunta básica cuánto hemos mejorado nuestra seguridad con respecto al año anterior el verdadero objetivo de hacernos esta pregunta es contar con una respuesta que pueda ser entregada a la alta gerencia con el objetivo de asistirla en la toma de decisiones que marcarán el rumbo de la organización por lo tanto las métricas que definimos y los valores que obtenemos tienen que poder ser expresados en un lenguaje entendible desde el punto de vista del negocio podemos tener grandes reportes con datos y vulnerabilidades identificadas pero estos carecerán de sentido si no sabemos qué queremos responder y cómo esto beneficia a la organización lo cierto es que necesitamos al menos dos tipos de métricas la primera debe tener un enfoque técnico y nos servirá para analizar en qué puntos podemos mejorar qué vulnerabilidades debemos atacar primero qué medidas de seguridad están teniendo éxito cuáles deben ser reemplazadas o modificadas etcétera este reporte estará destinado a las áreas tecnológicas y debe ser revisado por personal idóneo que tenga la capacidad de proponer mejoras y adquirir soluciones el segundo reporte debe ser dirigido a la dirección de la empresa y su objetivo es mostrar un pantallazo general acerca de cuál es la situación con respecto a la seguridad en que hemos mejorado en que debemos mejorar y si existen nuevas problemáticas que necesitemos resolver también podemos incluir propuestas de inversión ya sea recursos de tecnología recursos humanos o capacitaciones al personal también debemos tener en cuenta que no todo es medible porque existe valores objetivos de los que no podremos obtener gráficos ni valores concretos por ejemplo en el caso de que nuestro sitio web sea atacado y modificado la pérdida de credibilidad que sufrirá nuestra organización no será medible aunque sin duda será algo muy negativo una frase que se aplica no sólo a seguridad sino también a la gestión de cualquier proceso si no lo puedes medir no lo podrás gestionar el proceso de mejora continua es un proceso que pretende mejorar los productos servicios y procesos en todos los niveles de la compañía al igual que los conceptos anteriores este debe ser implementado como actitud constante por cualquier organización que desee alcanzar objetivos ambiciosos formalmente los sistemas de gestión de calidad las normas ISO y los sistemas de evaluación se utilizan para alcanzar objetivos relacionados con la mejora continua más allá de eso no es necesario seguir estrictamente estas guías para entrar en un ciclo de mejora permanente pero son excelentes puntos de partidas en general es posible conseguir una mejora continua reduciendo la complejidad y los puntos potenciales de fracaso mejorando la comunicación la automatización y las herramientas y colocando puntos de control y salvaguardas para proteger la calidad de las operaciones de una organización más allá de que existen documentos y normativas relacionados con el proceso de mejora continua debemos tomar este concepto por lo que es un concepto y aceptar que cualquier metodología que nos lleve a un proceso de mejora continua será necesaria y debe ser bienvenida por la organización para esto hay que seleccionar las metodologías que mejor se adapten a las necesidades particulares de cada entorno debemos saber también que así como no es posible alcanzar el estado perfecto de seguridad tampoco es posible lograr un ambiente 100% seguro simplemente es algo a lo que podemos aspirar a través de varios esfuerzos bien dirigidos pero que va a recordar que ese es un trabajo constante que nunca llega a un final porque siempre está persiguiendo una perfección que no se deja alcanzar visto de otro modo la perfección siempre intenta alejarse de nosotros depende de nuestras capacidades y el hecho de que podamos seguirle el paso y mantenernos siempre pisándole los talones es imperativo que tengamos la capacidad de mantener los procesos de nuestra organización a nivel más simplificado posible como vimos en el concepto keys y que seamos capaces de medir los resultados dentro de una línea de tiempo a través de métricas haciendo esto tendremos las capacidades necesarias para mejorar la calidad de nuestros procesos constantemente es decir obtener la mejora continua la seguridad absoluta es algo imposible tenemos que aprender a vivir con eso una vez que hayamos asimilado esta idea podremos empezar a pensar en acercarnos a la perfección sabiendo que nunca lograremos alcanzarla el trabajo arduo y constante nos llevará a perfeccionarnos a mejorar nuestras capacidades de respuesta y a predecir los eventos que podrían causar un impacto negativo en nuestras organizaciones esto es un entrenamiento que va más allá de un curso o de un título de grado se consigue con la experiencia cotidiana y con la capacidad de mirar hacia atrás para no volver a cometer los errores pasados y aventurarnos a cometer nuevos errores siempre depende de nosotros ser excelentes profesionales entonces en este capítulo conocimos las características y metodologías de un trabajo de un profesional en la seguridad informática analizamos la seguridad como proceso de negocio cómo involucrar a las distintas áreas de una empresa y la importancia de las métricas y la mejora continua para poder ofrecer un buen servicio y bien estimados espero que la clase del día de hoy les haya resultado útil con todo este primer capítulo que hemos visto de lo que es la introducción a la seguridad informática ya podríamos inclusive nosotros auto evaluar lo que hemos aprendido podemos incluso responder preguntas como cuáles son las ventajas y desventajas de la super especialización a qué se referencia el principio quiz cuáles son las ventajas de implementar la defensa de profundidad es posible lograr que una organización sea 100% segura y por qué y por último porque son importantes las métricas de seguridad si has sabido responder en tu memoria esas preguntas entonces ya has entendido completamente este primer capítulo ahora si tienes alguna duda puedes dejar un comentario en la caja de comentarios y de esta manera nosotros podemos apoyarte y tratar de resolver esas dudas para que puedas mejorar tu desarrollo profesional eso sería todo por mi parte estimados que tengan muy buenas noches adiós y y y y y y